Bueno, Marcelo, no nos podemos poner a limpiar mesas. Aquí pasan las cosas como pasan, se revientan como se revientan y ellas siguen dando de qué hablar y yo no entiendo ni cómo. Después del guatapagazo que se dieron las dos. En primer lugar, la única mesa que yo limpio con gusto. Es donde el jefe tribal se sienta a la cabecera. ¡Dos! ¡Dios mío! Está fea para la foto, sin embargo, se mueve justo a tiempo. Ahora, ¿cómo pueden estar aquí después del impacto que se llevaron las dos allá afuera? ¡Oh, qué buena rodilla, papá! ¿Cómo? ¿Cómo la va a vencer? ¡Papita! ¡Mani! ¡No! El impacto fue tan fuerte que le hizo dar una vuelta a Liv Morgan. Increíble, mira eso. Es que las rodillas de verdad de Sonia Deville son maquiavélicas. Y fue con el impulso que traía de Max desde esa altura. ¡Ay, se puso creativa! ¡Digo, Max! ¡Ay, ay, ay! Esto se lo llevó quien lo trajo. Tiene dos sillas, pero ella parece que tiene ganas de sentarse. Hay que tener cuidado. Ella puso la mesa y salió tranquilada. Cuidado con las sillas. Pero bueno. Oye, yo siempre me he preguntado. ¿Cómo rayos hay tantas cosas debajo de un ring? En WWE. Oye, ¿no tendrás una burguesa? Tú siempre pensando en cuál es. Oye, tengo hambre. ¿Qué puedo hacer? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo tengo miedo por la salud de ambas ya en este momento. ¡Uf! ¡Falló! ¡Amanicó! Sin embargo, no falla Liv. Mira, 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 mira. También con las piernas. Gozando en Friday Night SmackDown. Camino a Crown Jewel. ¡Ay, ay, ay! En pie de guerra. ¡Ay, ay, ay! Ahora parece ser Liv Morgan la que se va a hacer dueña de las sillas. Para explotarle los pulmones. Busca el impulso. Al esquinero. Directamente la conecta. Viene por más. Pero la conozco. Bonita la rodilla arriba en la azotea. El Sonya Deville. La yeguita. Viene para el impacto. Y... Y... ¡Oh! ¡Oh! Su variante de Oblivion. Papita. ¡Maní! ¡Y dos! ¡No! ¡No! ¿Viste? Pudo revertirlo. No fue el Oblivion normal. Con el que siempre se ha identificado. Porque ha comenzado a hacer como variaciones. Cosa que me parece muy inteligente. Pero igual, ¿viste su reacción? Primero como molesta y no lo podía creer. Y luego riéndose. Bueno, mira las sillas. Mira las sillas. Y se lo dice a Sonya. Muchacha, quédate tranquila. No le pongas más manzanas a esa canasta. Que la caperucita no te va a ayudar. ¿Qué? Un día te cuento el cuento. Sí, porque no entendí nada. Cuando conozcas al Lobo lo aprenderás. Espera, pero el Lobo y la canasta que tienen que ver con las manzanas y la... Olvídalo. ¡Olvídalo! Aunque lo que importa en este momento es que la abuela no vea esto. ¡Ay! Mira lo que le iba a hacer. Sin embargo, no lo logró. ¿Viste ese derechazo que le dio Sonya? Y ahora sí. Ahora sí va para... ¡Ay, Dios mío, un paso! Un paso sobre las sillas. Se acabó lo que se daba. Uno, y dos, y... ¡No! ¿Qué? Pero ¿de dónde rayos saca más fuerza a Liv Morgan para seguir batañando? Amigos, vean este bombazo. Vean las sillas metálicas, frías, duras, castigadoras. Completas y absolutamente inestables. Desniveladas. Esto es asombroso. Grita el universo. ¿Quién le dice que no? Hay niveles de agresividad y niveles de agresividad. Una cosa es ponerse agresivo y otra cosa es recibir agresivamente impactos y disfrutarlos. Es lo que estamos viendo de Liv Morgan. Vean, vean, vean. La cara primero, directamente a la silla. ¡Wow! Esto es otro nivel, señoras y señores. Esto es otro nivel. No, 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 no. Y todavía tiene más que hacer. La va a desnucar. La va a desnucar. La va a desnucar. ¡Oh, no! No revierte, no revierte. ¿Cómo puede? Con una bajita. Uno. No, no progresa. Estuvo cerca, pero no progresa. Cuidado. La rodilla no llegó. Y directamente buenas rodillas de parte de Liv a la cara de Sonia. ¿Quién es más? No. ¡El clásico! ¡El Oblivion clásico, papá! Sobre la silla. Esto se acaba. Uno, 50 y 80 mil. La dejó noqueada. La dejó noqueada a Yerizoco. Oye, qué combatazo nos han regalado estas dos maravillosas superestrellas. Por favor, y la victoria es para Liv Morgan. Pero sacó a pasear el extremo, sacó a pasear su sonrisa. Y el resultado fue la caída para Sonia Deville. Liv está en un estado donde parece que no le importa absolutamente nada. Ella está simplemente hacia adelante. No importa todo lo que encuentre en el camino. Y si esta Liv Morgan se enfrenta nuevamente al título contra Randa Rousey, el resultado puede ser completamente diferente. Que se lo digo yo. Y si digo que el burro más ron es porque tengo los pelos en la mano. Sonia Deville creo que debe estar arrepentida de todos los insultos que le ha lanzado a Liv Morgan. Wow. Bueno, amigos, vamos a saludar a nuestros compañeros en la mesa en inglés. Liv sigue celebrando su victoria.